Hoy con nosotros, plantas rojas. Hola chicos, vamos a hablar hoy de unas plantas un poquito distintas que contrasten con lo que es el típico color verde dentro de los acuarios. Vamos a ver plantas que tengan tonalidades de entre el naranja al rojo. Lo primero que hay que explicar, ¿por qué tienen colores distintos a otras plantas? Pues cualquier planta que tenemos en un bosque, en una maceta, en un jardín, en cualquier sitio, tienen varios pigmentos que necesitan para hacer la fotosíntesis. El más conocido y el que más cantidad se suele presentar es la clorofila. La clorofila tiene un color verde y al estar en altísima cantidad, en la mayoría de plantas en más cara, al haber tanta cubre, al resto de pigmentos que pueda tener la planta. Por eso la mayoría de plantas, más o menos oscuras, nos parecen de color verde. Pero hay algunas plantas que la clorofila desciende un poquito en cantidad y aparecen otros como pueden ser los carotenos. Los carotenos van asociados al color rojo y en concreto es en eso en lo que nos vamos a centrar hoy. Las plantas rojas destacan de todas las demás porque contienen muchos carotenos en sus hojas que no es que no contengan clorofila, porque hay gente que me dice, entonces estas no necesitan luz y digo, no, no, todo lo contrario. Al tener menos cantidad de clorofila, en general, suelen ser un poquito exigentes con el tema de la luz. De hecho, os dejo ya los parámetros para que lo tengáis claro. Salvo contaditas excepciones, que os haré hincapié en ellas, las plantas rojas para llegar a un buen color y una buena intensidad y que funcionen bien necesitan muchísima, muchísima cantidad de luz. Luego necesitan un buen e intenso abonado y nunca les debería de faltar el hierro. ¿De acuerdo? Luego podríamos entrar en que si los niveles de nitrato y de fosfato son altos, desmejoran la coloración. Mejor tenerlo disponible pero en cantidades un poquito más bajas, pero bueno, eso ya son tecnicismo. Cumpliendo que tengan un buen abonado, que tengan disponibilidad de hierro, el resto de macros y micros en parámetros normales y una muy buena intensidad de luz, las plantas rojas deberían de funcionar. Las especies más conocidas que nos vamos a encontrar, los colores así más rojizos y fucsias, de los más llamativos, serían las alternanteras. Iréis viendo imágenes de todas, con lo cual os hacéis un poquito a la idea. Hojas más alargadas, hojas de color muy intenso, puede que en vez tengamos coloración en verde y por el reverso y el anverso sean de distinto color una parte y la otra. Otra de las plantas de tonos rojizos y no muy exigente serían las lajerandras. Os hago una puntualización, informaros muy bien respecto donde vivís, si las plantas de las que voy a hablar están permitidas o no están permitidas. Hay algunas plantas que por su potencial invasor no están, bueno ya me habéis oído hablarlo en un montón de vídeos, no se pueden soldar en el hábitat donde viváis vosotros porque pueden colonizar y eliminar o desplazar especies que sean de vuestra zona. Entonces mucho cuidado, luego cuando hagamos una poda de no tirarlas a cualquier sitio, esperar que se seque, que se mueran y entonces las tiráis a la basura. Para jugar un poquito, a tener la responsabilidad de que no contaminemos los ecosistemas con cosas que no son de ahí, cosas que vengan de fuera. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, responsabilidad en el hobby y poco más. Como decía, las lajerandras, una hojita muy chula porque son hojas redonditas y anchas, del mismo estilo, hablaríamos de las Echinodorus. Las Echinodorus que tienen colores rojos, como las Red Devil, las Red Rose y otras que hay, normalmente los colores rojos intensos intensos los sacan los brotes nuevos. Luego las hojas, según van madurando, aumenta el contenido de clorofila y se hacen en tonos verdosos. Excepto la Ocelot o alguna de estas que siguen manteniendo tonos rojizos, pero por ahí estaríamos. Otra planta muy curiosa, que no es un rojo chillón, pero a mí me parece que debe de estar dentro de la clasificación, por belleza, por todo, Diplidis diandra. La Diplidis es una planta que, lo normal, cuando vayáis a la tienda, es que, como no os acordáis del nombre, no sabréis cómo se va a hacer, pero la vais a ver de color verde-verde. ¿Por qué? Porque el cultivo emergido donde vienen ellas no tienen necesidad de cambiar de color. Pero la Diplidis la plantamos en un acuario, le damos buenos niveles de iluminación, buenos niveles de CO2 y buenos niveles de abonado y los brotes siguientes y la forma de la hoja y todo cambia a un tono rojizo-anaranjado. Para mí me parece preciosa, es una planta que llega a superficie, tumba y tiene un volumen de tallos bastante considerable, de un crecimiento rápido y demás. Y no es de las complicadas complicadas. A mí me parece una planta que debía de estar y por eso la nombro. Luego, en plantas que no se hagan muy grandes, podríamos hablar de las criptocorines. Hay varias especies de criptocorines que no es que desarrollen unos rojos espectaculares, pero sí que tenemos tonos, tanto en los tallos como en las hojas, desarrollan tonalidades de color rojizo. Otras plantas que también pueden desarrollar algunas coloraciones en tonos rojizos serían las higrófilas. Hay algunas higrófilas que tienen algo más de carótenos que otras o a lo mejor en la zona del tallo sacan unos tonos más rojizos que en otras. No es que sea tampoco muy a destacar, pero un aporte de contraste dentro del acuario con todo plantas verdes. Luego, los ninfaea lotus, los lotus enanos de acuario, tienen unas coloraciones espectaculares de las hojas en colores rojos muy intensos. Mira, la excepción que os decía, plantas que necesitan mucha luz, mucho abonado, el hierro, en especial y siempre que sea posible con abonado de CO2. La inyección de CO2 es casi un requisito para casi todas ellas, excepto las lutwigias. Lutwigia repens, lutwigia rubin red o varias de las especies que hay, crecen con luz moderada, sin adición de CO2 y tienen unos colores rojos muy chulos. La contrapartida, algunas o bastantes de las especies de lutwigia no están permitidas en muchísimos países, por eso tendría que averiguar bien de dónde son. Por eso mismo, al tener tan pocos requisitos para crecer y ser de crecimiento tan rápido y tan fuerte, pues tiene facilidad para colonizar ecosistemas, por eso hay que tener más cuidado con ella. Una planta muy curiosa, porque también tiene sus tonalidades, sería la fitonia, la paz que la fitonia es un poquito exquisita con el mantenimiento, pero también es otra de las plantas que podríamos aportar. Y algunas plantitas como las alternanteras, poco a poco vais encontrando de plantas que en general son un tipo más arbustivo, más de volumen y altura, se están encontrando variedades enanas. Entonces tenéis las alternanteras reiniqui, la enana, tenéis una red pequeñita, tipo bonsai, luego hay otras especies que vais a encontrar un montón. Entonces ir buscando las plantas, hay rotalas también, hay rotalas que tienen tonos rojizos, que tienen enveses y demás de las hojas que cambian de tonalidades. O sea, es ir buscando porque lo que es el sector de las plantas de acuario está también muy desarrollado y podéis encontrar plantas de muchísimos tipos. Entonces ir buscando qué coloración es la que más os llama, informaros muy bien de cuáles son los requisitos de cada una de las plantas, porque las hay de extrema necesidad de intensidad de luz, con adición de CO2 y demás, y hay otras que os van a exigir un poquito menos. Entonces jugar un poquito con el proyecto que tengáis dentro del acuario y poquito más que hablar de ellas. Así que, como ya sabéis, nos gustan mucho los likes, nos vemos en el siguiente vídeo que esperemos que también os guste y cuidaros mucho.